La familia real tiene a su disposición un sinfín de mayordomos, ayudantes, cocineros, choferes y otros trabajadores reales. En la mayoría de los casos, utilizan los servicios proporcionados por estos trabajadores, pero de vez en cuando ellos quieren hacer las cosas de ellos mismos. Esto incluye manejar. ¿Tienen licencias para conducir? Y si es así, pueden ir a donde quieran. Contestamos estas preguntas y más. Cuando el rey, primer ministro y otros miembros de la familia real son manejados por oficiales, pueden decidir ir tan rápido o lento como gusten ir, ignorando los límites de velocidad. Al menos cuando se trata de deberes reales y reuniones formales, siempre deben de ser transportados por algún miembro de la policía, por lo que ellos no pueden manejar. Sin embargo, no quiere decir que nunca pueden manejar. La reina Isabel entrenó como conductora y mecánica a los 18 años para la Segunda Guerra Mundial. Ella nunca requirió tomar una prueba de manejo y tampoco una licencia o placas en sus automóviles. Esto es porque todas las licencias están otorgadas en su nombre, según The Daily Express. Ahora el rey Carlos tampoco necesita una licencia o placas si desea manejar. Los demás miembros de la familia también pueden manejar, pero solo en sus propiedades o si van a algún evento privado o no oficial. Duncan Lecorn, un biógrafo real, le dijo a Town & Country que William, Harry y Kate han manejado en tráfico para llegar a reuniones como el cumpleaños de su padre en el pasado. Esto lo hacen con el fin de sentirse más independientes y normales. La reina también suele manejar dentro de su propiedad para sentirse independiente de la vecina. ¡Gracias! ¡Gracias!